El consumidor ecuatoriano se pone la camiseta. Pequeños empresarios de diferentes sectores ven este año difícil para la economía ecuatoriana como una oportunidad, un desafío para impulsar la producción local y el crecimiento de sus industrias. Una oportunidad más de hacer negocio. El mercado mismo se va a dar cuenta de que aquí en el país sí se puede hacer cosas con calidad. Lo que nosotros hacemos es trabajar por nosotros, para nosotros y con productos nacionales. Existe maquinaria importada, pero nosotros como manejamos lo que es nacional, entonces en este momento tenemos la expectativa de que nuestras ventas puedan subir. Consideran además que están en capacidad de satisfacer al mercado ecuatoriano. Es la oportunidad, como se decía, de proveer y esperamos un control muy fuerte en situaciones como la especulación. En las calles los ciudadanos reconocen la importancia de consumir de forma responsable y de apoyar a la industria nacional. A ayudarnos entre nosotros mismos para el bien de nuestro país. Porque si no consumimos el producto de aquí, se va a otro lado, los que ganan son los de allá, nosotros aquí estamos fregados. Consumir lo nuestro, lo ecuatoriano, para apoyarnos entre nosotros. Los ecuatorianos mismos nos ayudemos a salir a flote. Porque así fomentamos al desarrollo tanto como nosotros mismos, el desarrollo que se desarrolla en el país. De su lado, el gobierno toma medidas para impulsar la producción local y controlar el contrabando. Medidas que de a poco generan resultados, pues Ecuador mantiene un crecimiento sostenido de sus exportaciones no petroleras. En los Estados Unidos en el año 2014 tuvimos 1.310 exportadores. Hace seis años eran la mitad. Los números hablan. Durante 2014 el país vendió 12.430 millones de dólares. De eso envió un 27.94% a Estados Unidos, a Colombia el 7.57%, a Rusia el 6.41% y a Vietnam el 5.3%. A decir de las autoridades por el bien de la industria, de los trabajadores y la economía ecuatoriana, el control de las importaciones, la lucha contra el contrabando y la salida de divisas son una necesidad para mantener la buena salud en la economía nacional.